Llega otro momento cumbre de la noche cuando la reina indiscutible de esta competencia le someta la candela al estudio con su sabor del Caribe para enfrentar al ritmo contagioso de la salsa. En la pista, mira quien baila, Marjorie de Sousa. Me ando buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga dígamelo, ya si la he visto por aquí o la he visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro, y ya quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me des un cariñito mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, y que me des un cariñito mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. ¡Que bajó! ¡Que bajó! ¡Que bajó! Yo lo necesito Que me des un cariñito Dámelo poco a poquito Que me des un cariñito Cariñito, cariñito Que me des un cariñito Acá dámela ahí Que me des un cariñito Porque yo quiero un besito Que me des un cariñito Yo quiero, quiero que tú vuelvas a mí Que sin ti mi vida no puedo vivir Y yo me pregunto ¿Quién no quiere darle un cariñito A Marjorie de Sousa? Fuerte el aplauso para ella